Hola a todos, soy Katy. Bienvenidos al Corona Chat. Hoy es jueves, el 30 de abril, y hoy en Corona Chat comenzamos una miniserie que compara las respuestas de diferentes países a la pandemia de coronavirus. Ayer les expliqué cómo vamos a hacer esta comparación, así que si todavía no han visto el video de ayer, hagan eso primero. Entonces, hoy comenzamos esta miniserie hablando sobre el primer grupo de países, y estos son países que utilizaron pruebas masivas, rastreo o seguimiento de contactos, y una cuarentena selectiva para controlar la propagación del virus y evitar un cierre total. Hay varios países que están usando una estrategia parecida a esa, pero los dos mejores ejemplos son Corea del Sur y Singapur. La estrategia fundamental en esos países es que se testará a toda la población, o a la mayor cantidad de la población posible, y luego se les pide a todos aquellos que dieron un resultado positivo que se pongan en cuarentena durante 14 días. Además, se les pide a cada una de esas personas que generen un listado de todos los individuos con los que estuvieron en contacto directo y que pudiesen haber contraído el virus. Por ejemplo, personas que las tuvieron en contacto en los últimos días a distancias a menores de 2 metros y en una interacción que dura más o menos 10 minutos o arriba. Este listado es luego proporcionado a los funcionarios locales de salud pública, y estos funcionarios se ponen en contacto con todos los que figuran en el listado para informarles que pueden haber estado expuestos al virus y para pedirles que permanezcan en cuarentena en su hogar durante 14 días. No les dicen a las personas en la lista quién les expuso. Para proteger la privacidad, solo les dicen que han estado expuestas. De esta manera, se puede controlar la propagación del virus sin la necesidad de cerrar todo. Sin embargo, esta estrategia tiene algunos requisitos claves. Primero, tenés que realizar pruebas a gran escala. Corea del Sur, por ejemplo, comenzó a fabricar los test kits a mediados de enero, cuando la OMS compartió por primera vez el modelo desarrollado por Alemania. Corea del Sur no tuvo un brote de COVID-19 hasta mediados de febrero, por lo que para cuando la gente comenzó a enfermarse, ya tenían una gran cantidad de pruebas y pudieran empezar a hacer los deseos de inmediato. Segundo, tenés que tener rastreadores de contactos capacitados. El seguimiento de contactos es una habilidad. Tenés que ser una persona amable y sumamente empática. La gente tiene que sentirse segura compartiendo con vos que tal vez incumplieron las órdenes de cuarentena para ir a ver un familiar o estar dispuestos a compartir algunos lugares hasta vergonzosos en los que pudieran haber estado y los contactos que pudieran haber tenido ahí. Y vos, como rastreadora de contactos, debes ser capaz de persuadir a las personas que se quedan en casa por el bien de la sociedad, a pesar de que todavía no se sienten mal, digo, los contactos, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de los países ya tienen rastreadores de contactos capacitados para cosas como VIH y la sífilis. Ambos temas que pueden ser mucho más delicados que el coronavirus. Entonces, esta es una función básica de salud pública que la mayoría de los países ya pueden hacer. Tres, tenés que tener lugares para poner a las personas en aislamiento. Como todos estamos aprendiendo, hacer la cuarentena en casa es difícil. Muy difícil. Intentar mantenerse verdaderamente separado de la familia o cualquier persona con quien convivís es complicada, ¿no? Especialmente si compartís un espacio pequeño o vivís con niños chiquitos. Debido a su experiencia con SARS, Singapur ya había construido hospitales especiales para aislamiento, donde cualquier persona que dio positiva se queda mientras cumple su periodo de aislamiento de 14 días. Y de esta manera no tenía que irse para comprar alimentos ni preocuparse para exponer y contagiar a los miembros de la familia que la están cuidando. Y para que sepan, el gobierno de Singapur financia en gran medida el costo de los hospitales de cuarentena para que las personas internadas no tengan que preocuparse de recibir una factura enorme al salir. Cuatro, hay que tener una buena logística. Requiere mucho trabajo hacer un seguimiento de todas las personas que están enfermas y que podrían haber estado expuestas. Pensá en tu vida antes del coronavirus. ¿Con cuántas personas estuviste en contacto regularmente y que tendrías que poner en un listado de rastreo de contactos si te lo pidieron? Yo personalmente trabajo en una universidad y típicamente, no sé, entraba en contacto con docenas de personas al día. Más si tenía cursos. Si aún solo 50 personas dan positivo, hay que hacer un tremendo esfuerzo para contactar a todos los contactos posibles y ponerlos en cuarentena. Por cierto, esa es la razón por la cual los países con un número importante de casos de COVID-19, como Estados Unidos, Italia, España, eligieron cuarentenas generalizadas por toda la sociedad en lugar de hacer ese rastreo de contactos. Logísticamente, el seguimiento de contactos con una transmisión tan extensa es una pesadilla. Corea del Sur y Singapur utilizaron tecnología para acelerar el seguimiento de contactos, desarrollando algoritmos que ayudan a los rastreadores a usar datos de cámaras de vigilancia, datos de ubicación de los teléfonos celulares y transacciones de tarjetas de crédito para identificar a personas que podrían haber estado expuestos. Aunque este parece funcionar bien, también puede parecer muy invasivo para algunos. Entonces, primero que tengan la seguridad de que todo esto no tiene que suceder para que el rastreo de contactos funcione bien. Pero también algo para pensar es que cada sociedad tiene que elegir el balance entre conocer el 100% de los contactos y las personas que pueden haber estado expuestas y mantener la privacidad de toda la ciudadanía. Es un balance, hay que encontrar un equilibrio. Este es el programa de hoy y mañana discutiremos sobre el siguiente grupo de países. Aquellos como Australia y Nueva Zelandia que utilizaron una cuarentena corta, una cuarentena generalizada por toda la ciudad, para toda la sociedad, pero corta, a corto plazo, para controlar la transmisión del virus y poder reabrir la economía y el país con esta estrategia de testeo masivo y seguimiento de contactos. Bueno, entonces, los vemos mañana aquí en Corona Chat. Y mientras tanto, estamos en esto juntos. Cuídense mucho y hablamos pronto. Besitos.